La proyección de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi para el año 2015 incluye grandes expectativas en cuanto al cumplimiento de las cuatro funciones universitarias investigación, vinculación con la sociedad, gestión administrativa y gestión académica así como en otras áreas fundamentales de las que informó el doctor Hugo Ruiz, rector de la Universidad Carchense. Fue profundizar los proyectos de investigación. Para ello nosotros hemos contratado a personas, PHD especialmente de nacionalidad cubana que tienen la misión de profundizar los conocimientos en varios proyectos especialmente en lo que tiene que ver con leche y la papa proyectos de investigación que causen gran impacto en la sociedad turcaneña y ecuatoriana y una serie de proyectos de investigación de tipo social para aplicarlos en la zona de integración ecuatoriano-colombiana. Ruiz indicó que la comunidad universitaria trabajará de manera ardua durante el 2015 de manera particular en la evaluación y acreditación de las ocho carreras con las que cuenta la universidad. Estamos llevando adelante un plan, un plan de rediseño curricular que es una obligación, esperamos cumplir con otro requisito tan importantísimo como es dentro de esta verdadera revolución de la educación superior pero somos tan optimistas porque estamos trabajando en equipo y con una altísima responsabilidad. Además la primera autoridad de la UPEC aprovechó para saludar a la comunidad universitaria, instituciones provinciales y sociedad en general con motivo del inicio del año 2015. Un saludo al pueblo de Turcán, del Carchi, del Ecuador y de manera particular de la zona de integración ecuatoriana-colombiana aspirando que el año 2015 sea un año de enormes conquistas en el campo educativo, en el campo social, económico, en la planificación. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.